amigas son de chihuahua mira aquí te tengo esta este vídeo que me pediste estas dos no son hermanitas no son hermanitas a ver juan y la de tu mano derecha voy a modelar primero de la mano derecha espérate rayo esta tiene diez días más 10 días más tiene sus patitas su colita todo lo de un emblemático borde y éste es muy rápida y va a ser de pelo a pelo largo de pelo largo en disposición voltea la del otro lado y la otra chiquita tiene 15 días menos ésta le pusimos rayo bueno ese le podemos decir nosotros es el nombre que ustedes quieran también tiene sus cuatro patitas blancas su colita bien su cuellito andan aquí en el pasto necesitas una buena lavada y que se les quita un poquito el cargo que se les pegó pero aquí andan las tres y éste es más pequeña no son hermanas ahora sí y ahora me queda esta que éste es una roja esta es la única roja que esta va a ser de orejas paradas porque la levanta muy bonito ya la vi de orejas paradas y una carita muy muy bien igual sus cuatro patitas blancas todo su manto su collar completo está muy bonita a ver échala para abajo este al mí a correr juan mira esta negrita rápida háblale cuantos vengas vengas se deja la sentada esta negrita es bien rápida esta es la que es más rápida esta es la otra cafecita y rayo es más pequeña rayo apenas va a cumplir dos meses ven rayo esa que trae cuarenta es la número uno esa es bien dispuesta para todo y rayo es más tierna porque está más chiquita mira a ella le gusta estar aquí conmigo a ver háblale para sacarle fotos si les hablan ven ven ahí te agrabales ven si tú no ven eso pues ahí está amigo mira a ver si alguna de ellas las tres están activas bien rayo me sigue a mí mira rayo me quiere a mí porque yo soy el que le da de comer verdad rayo esa es esta de ahí es la que a mí me gusta en lo particular me gusta mucho porque es muy activa esta muy muy bonita perra de pelo amplio también tengo este otro cachorrito de tres meses y cacho y no es hermano de ellas ni de papá ni de mamá en paquete te doy mejor precio ve que bonito perro esta y este es muy obediente muy muy obediente ven arriba pues aquí vivimos entre perros y y y y